muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bien como dije ayer en la pestaña de comunidad voy un poco liada vale bastante estoy pegando una es que realmente cuando haces una mudanza aunque te vengas a vivir al sitio faltan muchísimas cosas tengo que limpiar un montón sobre todo la cocina la estoy haciendo por parte porque si no entre el trabajo la cría una cosa y la otra no me da tiempo es que no me da tiempo y ya empiezo ya me empiezo a notar el cansancio acumulado de un día a otro día otro día otro día y él cuando fue antes de ayer fue mortal o sea me veía una panza en la cocina terrible a ver por ejemplo el horno bueno el horno lo limpie el domingo por la mañana no pero que son cosas que lleva su tiempo y terminó molida encima yo padezco de bursitis crónica no sé si sabéis lo que es la bursitis es inflamación de la bursa es como una bolsa que hay entre el hueso del fémur y la cadera que cuando se inflama duele muchísimo duele un montón y te deja medio coja entonces o medio cojo entonces cuando yo estoy en una posición mucho tiempo que no es buena o ahora en temporada de frío pues lo noto un montón y va total hecho y ayer encima que iba mal y ayer encima me hice un pedido cuando fue ayer no antes de ayer por primera vez un pedido online a los supermercados del corte inglés era la primera vez que lo hacía yo tenía el concepto yo no sé si a vosotros eso os pasa no yo pero siempre he pensado que el corte inglés los supermercados del corte inglés era muy caro y asombrosamente ahora si aprovecho como no sé si vosotros compráis online o no compras online voy a coger voy a aprovechar yo voy a enseñar algunas cosas que he comprado que están súper bien de precio o sea mucho más barato que en en otros sitios eso sí tiene que ser o bien de la marca del corte inglés o bien en comida de la marca aliada creo que es y voy molida me voy a poner esto porque hoy os voy a hacer una cosa que prometí que lo iba a hacer pero no lo he hecho que voy a mirar una pajarita que prometí que lo iba a hacer hoy madre mía qué pintas que lo iba a hacer pero es que ayer estaba muerta aparte es que lo dije claramente que que estaba molida a peinar un poco siempre en serio como voy por mi casa pues algo siempre con muchas pintas y he graduado un poco lo que es la iluminación de la cámara así que espero que por favor te grabé bien no pido nada solo que te grabé bien bien uno de los productos que por cierto por cierto a mirar esas cosas me dan una rabia y me pasa muchísimo muchísimo cuando fui a probar este producto de magos que era por la mañana yo lleva intención de probarlo porque era vitamina e vale o por lo menos dice que es un aceite basado en vitamina e y yo digo que no lo pruebo porque los sucedáneos que lleva o sea en los extractos de la vitamina e lo han sacado del aceite de yoyoba y el aceite de rosa mosqueta entonces yo no sé por qué digo no lo voy a utilizar evidentemente porque la rosa mosqueta con el sol mancha o sea siempre 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 tienes que utilizar rosa mosqueta por la por la noche nunca por la mañana y yo no sé por qué en el vídeo me pongo si está no sé qué porque esto hay que utilizarlo por el día y me quedo tan pancha entonces claro en los comentarios lo vi ya por la noche que digo digo porque la gente me está diciendo esto es claro si si has cambiado las palabras como como no lo vas a decir entonces la rosa mosqueta siempre 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 por la noche nunca por la mañana y si es rosa mosqueta pura atentos porque si os vais a dormir mancha las mancha la ropa vale eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta entonces para darle un poco de más información a este producto el aceite de yoyoba es súper rico en vitamina e es buenísimo lo podemos utilizar para el cabello lo podemos utilizar para la piel para lo que queráis y la rosa mosqueta realmente es como un cicatrizante ayuda con el tema de según qué manchas o según qué tipo de mancha y hoy me está tirando esto mucho para atrás y es maravilloso es es muy bueno pero claro tienes que utilizarlo siempre por la noche entonces este aceite era que yo lo probé en el vídeo es un aceite que es en seco que está súper bien porque está muy bien y yo dije que lo iba a probar por noche así que lo que voy a hacer es que lo voy a probar ya va en formato gotero es muy económico yo no sé tengo que molestarme en mirar el cómo se dice el link vale o sea del producto y tal lo que voy a hacer es que como yo sé que este producto lo saqué en un vídeo que hice con todos los productos de mabox lo que voy a hacer es que os voy a dejar el link en la cajita de información donde yo hablo de todos los productos de mabox así si hay alguien que pueda estar interesado en alguno de los productos pues simplemente lo que tiene que hacer es pinchar en el vídeo se va a la caja de descripción y compra o elige o mira el que más le guste pero esto suele ser muy barato porque realmente son son aceites entonces esto si hacemos una recopilación de cosas que decían es que se tenía que evitar el contacto con los ojos evidentemente que son dos o tres gotas aquí dice que es por la mañana y por la noche yo para curarme a ver eso es un sucedáneo de la rosa mosqueta yo por curarme en salud yo prefiero que por la noche pero si tú lo quieres utilizar por el día pues eso siempre con protección solar entonces va así ya a mí no me huele a nada no sé cómo también tengo el olfato a mí no me huele a nada entonces yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar una gota otra gota y otra gota y vamos a ver es que es muy agradecido es un aceite en seco ellos lo que indican hoy es que bueno ya sabéis que el cuello también yo aquí no lo voy a hacer en el cuello porque es que tengo el micro es que voy con un miedo con el micro tengo que comprarme otro micro que en vez de ser así que va conectado al móvil me voy a comprar uno de esos que es no sé que parece que tienes un pompón ahí puesto no sé ni cómo se llama que profesional pero mira pues ya se ha secado ya se ha secado esto me pasa por estar hablando es un aceite en seco vale lo que pasa es que dos gotas me parece poco no sé o igual es que la piel lo ha absorbido demasiado bien o demasiado rápido esto sería como la primera impresión realmente estos productos pero deja lo dejo super bien lo dejan muy bien muy bien muy bien es decir que si tienes la piel grasa estoy segura que este producto te puede encantar este producto sería muy buena opción en el caso que tú quieras utilizar el euc 134 porque es es interesante por ejemplo con un antioxidante muy bueno con la vitamina porque lo potencia el euc 134 me refiero al de de ordenar y esto ya está seco se seca rápido y un pelín pero nada a malas penas pero en la cara no noto no lo noto pegajoso no sé si lo podéis ver en la cara no es nada pegajoso ya pues está muy bien está muy bien se seca súper rápido mirar lo veis se aprecia como se queda pero en la piel asombrosamente o sea siempre me pasa en las manos se queda de una manera y cuando lo probáis en aquí está completamente seco o sea que para todas aquellas personas que os guste el tema utilizar un producto que se absorba rápido porque no tenéis tiempo por lo que sea pues este estaría muy bien muy bien los sucedaños acordaros que no es lo mismo o los derivados no es lo mismo nunca nunca va a ser lo mismo que lo que viene de origen puro que pasa igual que con la vitamina c no es lo mismo utilizar la vitamina c pura que un derivado vale entonces si lo deja muy bien si lo deja muy bien pero en este caso en este caso ya sabéis que yo siempre los aceites lo que es terminación en aceite a mí no es recomendable utilizar ningún producto después porque porque el aceite hace como si fuese de barrera vale es decir que lo que tú te apliques después va a costar muchísimo que esos ingredientes lleguen a tu piel porque porque hace como si fuese de barrera voy a lavarme las manos un momentito para ver realmente si lo repele o no lo repele que es también una forma de saberlo no esto no no repele vale no no repele si fuese así directamente empezaría se verían las gotitas claramente y aquí se ve claramente lo que es él el agua entonces siempre que utilicéis un aceite que sea puro que sea justo el último paso no utilicéis primero un aceite después una crema porque la crema no va a llegar o sea vais a sentir a largo plazo que la crema no hace absolutamente nada siempre el aceite tiene que ser el último paso pero como en este caso es un aceite en seco o la fórmula está hecha con derivados de tanto del aceite de yoyoba como del aceite de rosa mosqueta sí que sería interesante porque aparte es que lo noto ya lo habéis visto aunque ellos dicen aquí que es aceite de vitamina e realmente es un aceite en seco y yo creo considero que si tienes la piel seca tendrías que utilizar un producto después y si tienes la piel grasa y quieres utilizar por ejemplo una crema pues también sería una muy buena opción vale esta es mi opinión es mi opinión luego ya cada cual que haga lo que lo que vea conveniente pero yo creo que en este caso este producto que es un derivado de la vitamina e aceite en seco se absorbe súper rápido no es evidentemente no es nada graso y en pieles secas para aprovechar los beneficios de la vitamina e viene muy bien pero necesitarías por ejemplo otro aceite si tú eres de utilizar aceites naturales pues un aceite vendría bien o si eres tienes la piel grasa pues por ejemplo si quieres utilizar algún tipo de de ceramida o de lo que sea en principio este producto no se va no debe no debe no debe de llevarse mal con nada vale y bueno pues no sé si enseñaros os voy a hacer la pregunta porque ya llevo ya 12 minutos os voy a hacer la pregunta y si queréis os enseño parte de las cosas que yo he comprado en el corte inglés de forma online yo os digo me ha sorprendido muchísimo yo sé que el corte inglés para mucha gente yo es que tenía el concepto de la alimentación en el corte inglés es carísimo pero no 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 o sea he comprado un como se dice un paquete de rollos de papel higiénico que van 24 de dos o tres capas no sé lo que es y me ha costado 7 euros con 99 está muy bien aparte tengo aquí los rollos esperados os lo voy a enseñar está muy bien no sé si se podrá ver o no está súper bien y de hecho compré 22 paquetes qué guay no sé si se ha cortado en dos veces o continúa esto es que como he tocado la configuración he oído pipí y ya me he puesto nerviosa yo por ejemplo en mi caso aquí somos dos la cría y yo yo no tenía absolutamente nada en mi casa o sea cuando digo nada quiere decir compré las cuatro cosas justas tengo un mercadona aquí al lado y es todos los días yendo a comprar entonces yo no tengo tiempo porque entre la cría una cosa y la otra acordaros que bueno si no sabes te lo digo aquí yo soy madre soltera cuando digo madre soltera quiere decir que yo tengo la paz y potestad íntegra de mi hija que yo no tengo ayuda que mi hija no se va los fines de semana ni ve a su padre no mi hija y yo somos familia una familia normal y corriente pero estamos solo las dos entonces yo por ejemplo como trabajo aquí en casa en este caso en una casa yo no tengo coche porque ni quiero o sea yo para que quiero un coche para tenerlo en la puerta pues no sé yo es que no necesito coche porque trabajo aquí mi hija tiene lo que es el cole nos vamos andando por eso era el tema del buscar un piso que estuviese cerca del instituto en todas cosas porque yo no quiero coche entonces para mí lo ideal es que la comida los productos de alimentación o de lo que sea me lo traigan a casa como yo tenía que hacer un pedido muy grande porque claro es que no tenía nada pues que hice pues en vez de coger y estar pues si tengo que pedir leche sin lactosa pues en vez de que me traje que me traigan seis paquetes pues que me traigan dos y seis paquetes me refiero no paquete sería paquete en vez de un una caja de seis para que me entendáis pues pedir dos cajas y media en vez de pedir agua una una garrafa de agua de cinco litros pues que me traigan tres en vez de papel higiénico en papel higiénico son cosas que pesan y que si me las traen a casa pues una cosa que me quito de en medio y ya está y encima es que los precios están bien no esto no hay ninguna colaboración con el corte inglés estoy diciendo tal y conforme yo lo pienso lo siento e incluso el aceite de oliva el aceite de oliva la garrafa también estaba mucho más barata que si me voy a al mercadona entonces pues bueno si queréis si queréis si queréis os enseño mañana parte de la compra porque no la compra básica de de tomate frito de tomate pelado de yo que sé atún cosas así que son básicas que las puedo guardar y ya lo iré gastando no tenía nada de harinas no tenía especias tenía cuatro o cinco paquetes de o sea lo típico tomillo orégano no tenía nada más en mayonesa por ejemplo tampoco tenía y me gusta tener no cosas que me saquen de apuros incluso yo no soy de comer tampoco pizzas ni nada de eso pero tengo una cría y si viene alguna alguna amiga de mi cría aquí pues ya sabéis que eso por las noches pues te saca de algún apuro y ya está y por ejemplo las pizzas también estaban mucho más baratas que si me voy a comprarlas al mercadona entonces eso sí los productos de de higiene tipo porque tienen también pues sí de cosmética y tal son carísimos y si os vais a marcas marcas valen o sea los precios están por las nubes pero por las nubes pero por todo lo demás aparte tengo aquí es que un momento para que veáis la diferencia yo sé y me consta donde yo los rollos de papel higiénico para estos que estéis un poco girados este es el del mercadona vale y este es el del corte inglés no me acuerdo cuál compré el que vale dos euros y algo fijarán la diferencia y ahora que lo estoy viendo el cartón es más grande lo veis este cartón el agujerito es más grande que éste me da la ligera impresión pero es que es el doble entonces claro cosas así pues está muy bien bueno que lo voy a dejar ya que ya está bien por hoy me lo decís vale y si queréis pues yo lo enseño y tal y voy enseñando también otras cosas también estuve ayer organizando me el tema de mi habitación tengo problemas de eco y hasta que no compré muebles pero que no lo puedo comprar todo no puedo comprar me voy a quitar ya estoy ya desesperado no lo puedo comprar todo porque pues porque no porque tengo que ir yo por ejemplo tengo dos sillones que si queréis todo esto lo enseño mañana tengo dos sillones que eran unos sillones de mis abuelos que más descansen y entonces mis padres no sabían qué hacer con los sillones y como yo sabía que los iba a necesitar después les dije digo dejármelos porque me gustan porque ya sabéis que los muebles que son antiguos y son de roble sobre todo los sillones y la estructura de roble buena eso se tapiza se cambia lo que son las gomas en la espumita y se quedan súper bien y por ejemplo están tapizados los tapice con una tela como si fuese vaquera tal pero sólo tengo dos sillones o sea no tengo sofá y luego encima es que tengo problemas a la hora de colocar porque la tele está colocada en un sitio que en otro no puede ser bueno un follón un follón una historia así que no sé por qué estaba diciendo esto pero bueno que el caso es que si queréis sé que os lo enseñe mañana un parte de la compra y tal de lo que de lo que he hecho o por lo menos precios de cosas que os pueden salir bien lo hice por medio de una app si quieres os explico como o resumo cómo funciona la app pero esto no es ninguna colaboración que a mí me ha costado el dinero en que lo sepáis pero bueno a lo mejor os puede interesar si hay alguna persona que esté en mi situación una situación parecida oye pues que viene muy bien que me lo traigan a casa que me ahorro coche de pedir coche o de estar todos los días trayéndome cosas no una compra grande y a tomar viento bueno pues nada os voy a dejar ya aquí espero que esto más o menos se vea bien os quiero muchísimo y si Dios quiere y no pasa nada pues nos vemos eso en el vídeo de mañana y ahora voy a grabar los los una crema dermocosmética si voy a ver si la puedo subir y esta noche una crema dermocosmética que no había hecho la reseña y la tengo ahí y no no he hecho la reseña así que nada un besito muy grande a todos ya